En el caso de Binacional, en todas las comunicaciones que he tenido con ellos, el presidente siempre ha sido muy claro. Él tenía como objetivo, que era de la Liga 1, que nunca había decidido. Y siempre han estado en entrenamientos, han estado en contacto directo. Y agradecer sobre todo a los jugadores de Binacional que creyeron, ¿no? Que creyeron que este resultado se iba a dar y que no buscaron oportunidades en otros clubes, sino esperaron que este resultado se diera. Solo tengo entendido que él ha solicitado una reunión con la federación. Es lo único que me ha podido comentar, que él está solicitando una reunión con la federación, justo para poder tener en claro cuál es la posición, si es que va a haber algún cambio, cómo sería su retorno, ¿no? Creo que es importante que ahora que no existe una nueva junta directiva en la federación, que esta nueva junta directiva haga una correcta selección de los nuevos miembros de las comisiones, ¿no? Hay que entender que el fútbol, como el derecho deportivo, es una especialización. Entonces creo que hoy en día existen muchos profesionales especializados en esta materia y deben ser ellos los que integren estas comisiones a efectos que no pasen estos problemas que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Los reglamentos deportivos y los departamentos, los reglamentos de fútbol son claros, ¿no? La única manera que una asociación administre o una liga administre un torneo que no lo haga la federación es por un acuerdo o por un convenio que debe existir. Entonces, para que esa transferencia se dé como lo solicita en este caso la EPP, lo que tendría que primero existir es una voluntad por parte de la federación y esa autorización para que realmente ellos lo organizen. Cuando esa voluntad sea clara, me parece perfecto que existan las mesas de transferencia y demás.